Tras el revuelo generado, el vicepresidente de la Junta no se cansará de desmentir que no habrá supresión de servicios en el medio rural. Puede que sea la duodécima vez que desmiento esto. La única intención del gobierno de Fernández Mañuco es reestructurar la atención sanitaria para poder mejorarla. Algunos lo que somos estercos, somos tenaces, no nos vamos a desviar del camino fácilmente, ni vamos a perdernos en demagogia, ni en disputas inútiles. Lo ha dicho Embrañosera, un pueblo de la montaña palentina cuyos vecinos tienen que trasladarse hasta Barruelo de Santullán para poder ir al médico, cuando encima definitivamente se han eliminado allí las urgencias nocturnas. Por eso la Junta les ha propuesto implantar un proyecto piloto igual que se va a hacer en Alistem. Prometimos no olvidarlo y hemos vuelto a estar con el alcalde esta misma semana. Para nosotros es una prioridad. Nosotros estamos expectantes ante ese proyecto piloto que de momento es lo único que sabemos y que la consejera nos habló de un helicóptero, de ambulancias, de uvis. Los vecinos de Barruelo confían en tener algo más de información sobre ese proyecto antes de que termine el año. De momento el vicepresidente de la Junta reafirma su compromiso con los pequeños municipios y lo hace además acudiendo al acto de exaltación del fuero de Embrañosera, que era considerado el primer ayuntamiento de España.